Música 7 a 2 minutos de la mañana hora de Venezuela me complace dar la bienvenida a Roy Daza periodista internacionalista diputado a la Asamblea Nacional miembro de la Comisión de Política Exterior de la Comisión Especial de Diálogo Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional Roy, bienvenido Muchísimas gracias y bueno, buenos días a todos Mira, antes de entrar en materia con lo que hayamos previsto en agenda me gustaría además que tú que has estado siempre relacionado con el tema internacional tu opinión sobre lo que está pasando en Chile con esa propuesta de nueva constitución que recibió el rechazo en el día de ayer Mira, lo primero que hay que decir sobre la situación chilena en este momento es que las cosas hay que llamarlas por su nombre una derrota es una derrota y el movimiento progresista el movimiento de izquierda el movimiento constitucionalista o de cambio de la constitución en Chile acaba de sufrir una derrota política muy importante es decir puntos más puntos menos 60% rechazando el proyecto de la constitución y 40% aprobándolo es decir la decisión del electorado fue contundente y eso no es decir ponerse a buscarle vuelticas para decir que fue una derrota pero que no fue una derrota no, no, no eso fue una derrota política sí, sí, sí yo creo que si algo uno debe tener muy claro cuando cuando sale derrotado es tener claro de que fue así porque es la única manera de tu poder recomponer tu fuerza ahora yo sí considero y no lo considero ahorita lo considero desde hace mucho tiempo que el debate político que hizo posible la constituyente o la convención constitucional que fue el debate del 2019 la explosión social del 2019 2020 que se expresó además en la elección de Gabriel Boris como presidente de las fuerzas progresistas el año pasado es decir tiene que ver con una propuesta sobre todo que tiene que ver con los derechos sociales con el problema de la salud con el problema del trabajo con el problema de la política económica con el problema que nadie se podía imaginar pero que quedó de velado en Chile la inmensa desigualdad social un país que crece mucho económicamente pero sin sin tomar en cuenta los equilibrios sociales y en definitiva ¿qué es una constitución? es un contrato social y un contrato social tiene que tomar en cuenta los intereses las aspiraciones de los distintos actores sociales ahora yo creo que de manera equivocada los constituyentes y los principales voceros políticos del apruebo es decir la gente que estaba de acuerdo con el cambio de constitución se fueron para unas temáticas que no las voy a calificar pero yo no creo que eran las temáticas del 2019 la temática del 2019 era el pasaje era el trabajo era el empleo era el problema de la salud que allá es muy muy complicado es decir es el problema de la de la de la situación en las barriadas populares en definitiva el factor trabajo el factor de la de la del empresariado mediano y pequeño que estaba en juego en ese momento no se reflejó en la en la en el texto constitucional y es evidente que el los que estaban opuestos al texto constitucional tuvieron una 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 visión digamos clara del primer momento primero no se pusieron a defender a la a la constitución de pinochet ellos abandonaron ese discurso que siempre lo habían tenido ellos dieron no nosotros no defendemos la constitución de 1980 de augusto pinochet nosotros queremos otro otro texto constitucional pero no el que está ahora cuál es la situación que hoy la situación política de chile hoy evidentemente el gobierno de gabriel boris acaba de sufrir un golpe político es decir no cabe la menor duda está convocada para la mañana de hoy una reunión de todos los partidos políticos ¿por qué? porque yo creo que llegó el momento ahora sí de buscar cuál es el contrato social que requiere la así lo dijo él prácticamente él está ante una oportunidad o ante la posibilidad de ir a una crisis no ya está en una crisis definitivamente está en una crisis si tu principal propuesta política que es una nueva constitución es rechazada y rechazada de manera tan contundente es decir tú tienes que recoplar ¿cómo se puede expresar esa crisis ahora? se puede expresar en una hay dos vías hay dos vías uno que hay un acuerdo en el día de hoy entre los partidos políticos eso es una posibilidad no hay por qué negarla yo lo veo difícil pero no hay por qué negarla y la otra es que haya una propuesta que había estado que está que está digamos sonando desde junio julio que ya se veía las tendencias de las encuestas ya que yo no soy muy adorador de encuestas pero pero sí cuando tú ves una tendencia tú dices la tendencia era el rechazo entonces la posibilidad es llamar a una nueva elección de una eso sí de una asamblea nacional constituyente porque cuál es el problema de la convención constituyente que no tiene la suficiente autonomía para ir al debate de lo que al pueblo de Chile le interesa ahí prevalecieron posiciones de sectores sociales específicos por encima de los intereses generales de la sociedad y por otra parte hubo una campaña engañosa de parte de la derecha porque hay que decirlo es decir en ninguna parte el texto dice te voy a quitar tu casa y la campaña era te vas a quitar tu casa te vas a quitar la panadería te vas a quitar tu puestico de periódico de la esquina te vas a quitar tu venta de chicle es decir hubo también una campaña muy engañosa que los que están en el gobierno y los que participaron de la prueba no tuvieron capacidad para enfrentar esa campaña oye pasemos a otro tema Venezuela y Colombia se adelantan gestiones para un encuentro entre parlamentarios de ambos países tú como internacionalista además y en tu condición de diputados como has visto ese esfuerzo de reconstrucción en estas relaciones bueno en primer lugar hay un hecho que hay que subrayar siempre es decir estamos en una nueva situación porque ahora hay relaciones diplomáticas consulares políticas y económicas entre Colombia y Venezuela y eso es un esa es la noticia del año es decir para mí en el campo internacional para nuestro país eso es una gran noticia del lado nuestro va más allá del chavismo y el antichavismo no 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 digo como país como Venezuela como para Venezuela eso es una gran noticia ¿por qué? porque hasta así lo ha visto la gente creo yo yo creo que en eso no ha habido discusión hasta hace tres semanas atrás este la pugnacidad desde el palacio de Nariño con Iván Duque a la cabeza era realmente llegaba llegó a niveles muy peligrosos muy delicados y para muestra un botón solo basta saber de dónde salió la operación Gedeón de mayo del 2020 es decir para ver la peligrosidad o el 23 de febrero del 2019 es decir la famosa batalla de los puentes es decir una cosa muy peligrosa esa es una situación superada ahora reconstruir institucionalmente pasa por lo que está haciendo hoy el ejecutivo y lo que estamos haciendo la comisión de política exterior que es está planteada una reunión de las dos comisiones de política exterior una la de allá dirigida por la por la senadora Gloria Flores Schneider la de aquí dirigida por Timoteo Zambrano y además de eso una agenda de reuniones en la Guajira reuniones en Apure y reuniones en el Táchira del lado venezolano y después o antes del lado colombiano para tratar los temas fronterizos y un tema muy específico que también está dentro de la agenda parlamentaria estoy hablando de la agenda parlamentaria que es la que conozco con mayor precisión que es el tema migratorio es decir los migrantes venezolanos que están en Bogotá que tenemos que buscar una salida y una salida rápida ahora tenemos la posibilidad de que tenemos un embajador tenemos una relación con el gobierno que antes no existía es decir tú tomabas el teléfono llamabas al canciller de Colombia y nadie respondía hoy hay quien responda en el Palacio de Nariño quiero que vayamos a una pausa Roy y al regreso pongas en contexto y en proyecto en proyección las posibilidades de esta de esta reapertura y también quiero que en la próxima parte comente este taquito que trae en primera página 2001 dice el canciller Carlos Farías declaró que el ejecutivo venezolano desea que la nación estadounidense enrumbe la relación con el jefe de estado Nicolás Maduro el gobierno espera limar asperezas con Estados Unidos titular 2001 porque aquí cabe una pregunta todo este escenario que se pretende reconstruir en las relaciones entre Colombia y Venezuela pueden derivar positivamente pueden influenciar en la flexibilización o apertura de terceros escenarios en el plano de las relaciones amigos regresaremos con Roy Daza 7.17 minutos bueno Roy Daza periodista internacionalista diputado de la asamblea nacional miembro de la comisión de política exterior de la comisión especial de diálogo reconciliación y paz de la asamblea nacional apenas está comenzando la gestión de Petro y tú lo has dicho son muchas las expectativas que hay entre ambos países yo quisiera a través de ese análisis dejo los dos puntos anteriores en este mismo planteamiento según tu criterio hasta dónde podría trascender podrían trascender los efectos ojalá que en su mayoría positivos de este intento de reconstrucción de normalidad en las relaciones colombo-venezolanas para el resto de la región incluso por ejemplo cuál puede ser la posición de los Estados Unidos en el devenir de los próximos episodios bueno mira te señalo tres puntos en relación a a la nueva a lo que se deriva de la recomposición de las relaciones entre Colombia y Venezuela el primero de ellos tiene que ver con la economía tiene que ver con la economía de Colombia y tiene que ver con la economía de Venezuela es decir estamos partiendo de varios años con que la relación en la que la relación comercial el intercambio es cero 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 es decir eso es insólito es decir nunca visto en la historia que eso llegara a ese punto eso es obra de Duque cero en la relación ahora esa relación había estado con Álvaro Uribe en 6.500 millones de dólares es decir te lo dice alguien que tú sabes que ocupé una función diplomática en Bogotá conozco de lo que estoy hablando y más o menos esa es la cifra por donde siempre se movió el intercambio comercial el hecho del intercambio comercial recuperado en un año en dos años entre los dos países va a tener un impacto económico a lo interno de los países pero también va a tener un impacto económico en el conjunto de América Central y de América del Sur y particularmente en los países andinos segundo efecto el esfuerzo que ya está haciendo el presidente Gustavo Petro junto con el presidente Alberto Fernández junto con el presidente López Obrador y el presidente Maduro en función de recomponer la CELAC es decir de fortalecer el espacio de integración y el tercero tiene que ver con una posición política es cómo ir en el conjunto de América Latina y recomponiendo la relación con los Estados Unidos Estados Unidos ahora tiene que entender que va a tener que sentarse en una mesa de negociación de igual a igual con los países de América Latina ahora eso tiene un impacto en la relación entre Venezuela y los Estados Unidos evidentemente porque el cuadro político ha cambiado el cuadro político ahora no es el mismo que había hace cuatro digo el cuadro político internacional particularmente en América Latina no es el cuadro político que había en 2016 2017 esa situación porque además el proceso de normalización el proceso de reinstitucionalización de nuestro país a lo interno ha tenido un impacto hacia afuera es decir no es que lo que se hace desde aquí desde adentro en función del diálogo político en función de los diálogos políticos porque no es uno solo de los diálogos políticos en función de la reinstitucionalización del CNE del tribunal de la revolución judicial etcétera etcétera y el propio funcionamiento del parlamento nacional que ahora funciona hay una asamblea nacional ha por supuesto dado un mensaje hacia afuera y eso da una situación muy concreta que es la siguiente es la posibilidad de llegar a acuerdos en el plano económico en el plano político con el gobierno de los Estados Unidos siempre desde siempre el presidente Maduro ha dicho en condiciones de igualdad y en condiciones de respeto yo estoy dispuesto a sentarme con el presidente de los Estados Unidos lo ha dicho no una vez lo ha dicho muchas veces el gobierno bolivariano está en condiciones de hacer eso nuestro parlamento la comisión de política exterior está lista para ir a conversar con la comisión de política exterior del congreso de los Estados Unidos que ellos pongan puntos en la agenda pongan los que quieran nosotros también pondremos puntos en la agenda si hablamos con independencia con respeto y midiendo la igualdad de los estados nosotros podemos ir a una agenda necesaria en un mundo tan conflictivo como el que estamos ahorita Roy desde antes del triunfo de Petro ya Biden envió que recordemos o sepamos en dos oportunidades dos comisiones a reunirse directamente con Nicolás Maduro y compañeros del ejecutivo háblame del bloqueo háblame de las posibles flexibilizaciones que se pueden estar dando en el país con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos a empresas o instituciones estadounidenses que vienen al país como en el área petrolera hay un punto clave la situación internacional de la economía es muy delicada no puedo entrar aquí en detalles pero todo el mundo sabe que la gran discusión en Europa hoy es la inflación el gas y el petróleo y la discusión en el propio Estados Unidos es inflación gas y petróleo es decir no hay duda sobre eso y Venezuela por supuesto tiene una ventaja desde el punto de vista comparativo en función de ser seguro proveedor de petróleo a la economía obviamente la más importante del mundo que es la economía norteamericana eso fue así durante 100 años y debe seguir siendo así y no hay ninguna razón por la cual no sea así ahora nosotros no solo podemos ser proveedores de petróleo para Europa y para los Estados Unidos sino que eso requiere de un acuerdo político y el acuerdo político es el levantamiento de las sanciones económicas al país es decir no hay porque no hay manera de hacerlo de otra forma es decir hay algunas señales de flexibilización es un buen comienzo pero eso no es lo que nosotros aspiramos nosotros aspiramos el levantamiento total y completo del bloqueo económico ¿tú ves ese camino más despejado hoy? hoy sí por supuesto por supuesto porque una cosa es estar hablando con una administración como la administración Trump que se planteó durante cuatro oportunidades la opción de intervenir militarmente al país a otra administración que mantiene el bloqueo pero que envía mensajeros a discutir sobre los temas ¿qué temas se están discutiendo? no hay que ser muy adivinos ni hay que ser un gran analista político para saber que el punto central es el tema petrolero el tema petrolero para nosotros es esencial desde el punto de vista de nuestra economía pero también es esencial para el equilibrio del mercado petrolero internacional porque es evidente además si tú analizas la gira del presidente Maduro por los países petroleros la reciente gira de hace dos meses es evidente que el marco de alianzas políticas que nosotros tenemos también es muy importante es decir no es Venezuela solita discutiendo con dos bloques Estados Unidos y la Unión Europea es discutiendo Venezuela como protagonista en un escenario internacional donde Venezuela tiene mucho que decir no solo desde el punto de vista petrolero también desde el punto de vista político ese análisis es importante porque particularmente en Venezuela tendemos a poner las cosas en blanco o en negro y ahí hay una complejidad es decir sobre este tablero que tú describes bueno toda la complejidad que hay en el tema de las alianzas que puede tener Venezuela hoy en día pero a futuro Roy a futuro que es el tema que le interesa a todos los venezolanos hasta qué punto es viable que Nicolás Maduro en un panorama que le puede ser favorable incluyendo toda esta situación entre Ucrania y Rusia hasta qué punto Venezuela puede realmente avanzar avanzar y deslastrarse de temas como el bloqueo por ejemplo y pasar a otro pasar a otro nivel porque fíjate bueno el país está dolarizado por una dinámica si se quiere espontánea que luego el gobierno ha tratado de encaminar sigue habiendo grandes contrastes crisis económica en gran parte de la población venezolana y además vienen años vienen años electorales muy importantes a la vuelta de la esquina va a ser determinante de qué manera Nicolás Maduro y su equipo toman decisiones delante de una encrucijada me queda poco tiempo muy poco tiempo pero te diría puntualmente hablando muy puntualmente agosto del año 2018 el presidente Maduro da un viraje estratégico en la política económica de Venezuela eso es interrumpido por las acciones del 2019 del grupo este que intentó formar un gobierno interino y de las presiones norteamericanas sobre todo sobre nuestra economía petrolera hoy la situación es la siguiente puede haber una apertura desde el punto de vista de política económica y puede haber acuerdos petroleros con el gobierno de los Estados Unidos y nosotros seguir desarrollando los acuerdos que tenemos con otros países como China como Rusia como Irán como Turquía con los cuales tenemos como países como Sudáfrica con quienes tenemos excelentes relaciones porque nosotros no vamos a abandonar nuestra independencia de tener relaciones en el mundo en un mundo que ya es multipolar le guste o no le guste a los Estados Unidos ahora nosotros actuamos dentro de esa dirección ¿cuál es la cuál es la principal traba que tiene nuestra economía? hemos recuperado parcialmente nuestra economía en medio de un bloqueo imagínate tú si nos quitan el bloqueo bueno Roy se agotó el tiempo ayer Jorge Botti colocaba este tweet que el proceso venezolano se haya convertido en un asunto de política interna norteamericana es uno de los más lamentables y complicados enredos en el que nos metieron bueno pero es que Venezuela juega un papel en el mundo internacional no 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 escapa y no escapará Venezuela de ser un protagonista en el mundo en el mundo de la economía política del mundo Roy hasta pronto un abrazo muchísimas gracias amigos a la pausa de la economía de la economía de la economía Gracias.